Hola, hola, pues acá nosotros con otro videito más, esperando siempre que les guste y bendiciones, un fuerte abrazo hacia la distancia, pues por acá se encuentra mi hija Yuri, con mi paciente que ahorita ella como es experta en sobar de empachos, pues ahí se encuentra mi hija Yuri, ahí. Hola amigos, bendiciones para cada uno de los que van a ver este contenido, pues ahorita vamos a ver si la muchacha que vino aquí con mi mamá, a ver si está empachada, porque como ustedes vieron en el video que mi mamá sacó, que ella no está embarazada. Vamos a ver si ella está empachada, porque como igual dice ella, va que no, se le fue el apetito, y si se toca algo que está bien embotado, eso lo dio a un lado. Entonces ahorita la vamos a tomar. Ok. A ver, ¿qué pasa? Voy a salir aquí. Pero usted no come nada, nena. Se le fue el apetito por completo. Ahí diga usted dónde le duele, porque a veces, dónde le duele, ahí está el empacho. Aquí, aquí abajo le duele. ¿Por dónde, nena? Por dónde? Abajo la costilla. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero usted no le han sobado en empacho, pues? No. Ah. Sí, la señora, la señora. Que sí, la señora, que la voy a cobrar, pero le digo que no está empachada. No está empachada. Vamos a ver, pues hoy a ver qué dice Yuri. Me duele. ¿Y después? Vamos a sudar de los brazos. Bien. Claro. Santo Dios. Quiera, qué chibolero. No importa, mamá, quéjese ahí. A mí me gusta Martina con el brazoado. Bien, empachada, Sandra. Y a veces no hace el ruido del estómago, pero con un momento, cómo le deshaga. Tiene bastantes hibios en su brazo. A Dios que mi hermana viviera aquí cerca, yo le lavaría su ropa, aunque sea poco a poco, porque a veces también el nene a mí no me duele. Quiere gastar leche. Le duele mucho. Sí. Pobrecita. Pero en el nombre de Dios te vas a curar. No, 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 no. No, 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 no. Pero este empacho no es de ahorita usted. ¿Qué está recogiendo? Este empacho es bienísimo que ella tiene. Santo Dios. Por eso es que la está matando ese empacho. Sí, en el trabajo. Y el empacho así se lo lleva uno. Santo Dios. Se vuelve el empacho aquí. Sí. Se vuelve el empacho. Sí. Quiero que cierre un poquito la ventana porque esa bulla, la música. ¿Aquí hay? Que ahí la vecina tiene música. Ahí casi no muchos escuchan la música. ¿Aquí hay? Sí. ¿Aquí hay? que llega el aire se puso el ventilador ahí porque mi hija está que se baña el sudor ay pobrecita la muchacha usted ya la andaba matando ese viejo empacho ese empacho viejo dice sí sí estaba bien empacho ¿verdad que sí? ¿y ahí cómo le empacho? ahí estarse acostada mamá ahí acuéstese ya no aguanta va y ahí no comen no no o sea que no comen a las horas ¿vale? por eso es la náusea que usted le da mija ay no Dios mío ahora este ¿qué le van a dar de purgante? ¿ah? del purgante aquí está ahorita lo vamos a preparar ajá vamos a darle dos magnesias sí este se muestra ahí bueno pues dos magnesias con agüita roja porque si uno lo prepara con agua pura se le siente el sabor sí cambio con la agüita yo así le doy a mis niños porque así lo agarran ellos a como el sabor del agua sí explica primero se echa en un vaso sí esto se destapa y se echa en un vasito ajá y se empieza uno a a disolverlo lo disuelve bien uno con un poquito sí pues y conforme se va meneando y todo se le va agregando otro poquito sí tantear uno verdad lo que los niños van a tomar porque si uno se lo echa todo hay veces que no se lo toman no se lo toman entonces este ellos pues como hay que estar uno hay que estar uno viendo para que ellos se lo tomen sí ahora ya uno de grande pues sí se le da un poquito más va y sí ajá y doña Paulina eh usted qué clase de purgante ha dado cuando soba pues si yo ha dado yo este leches de azúcar como anesia de salud ah sí azúcar de leche sí como anesia de salud también es bueno pero ahorita no hay azúcar de leche pero fíjese madre que yo allá el domingo hace ocho ajá justo ocho días que fui allá por el silencio ajá que allá mi esposo tiene familia y nos fuimos que sí hay una tía de él que soba ajá y sabe allá fui a aprender más aprender más ajá y a ver un purgante que dan pero viera que no es así lo que es en pastilla ajá ¿cómo se llama nena? arcolac ay no y por qué no ha tomado usted eso ella no ha tomado un mes pero nadie la sobo se soba y se le da dos pastillas con dos salandros están allá sí ¿cómo se llama dijo? arcolac arcolac ajá hay que se compra y dice que se se toma dos pastillas con dos salandros fíjese que esa es buenísima yo no sabía y la mujer de mi cuñado Andoni que ya está en Estados Unidos la hermana que está acá le manda que si no hace mucho dice que un sobrino de William estaba malísimo que el papá incluso dice que lo iba a mandar para acá para Guatemala porque ya el muchacho ya no se levantaba viene la muchacha dice que oyó y fue y lo fue a sobar y las únicas dos pastillas que ella tenía de las que la hermana le ha mandado le dio ahí está el muchacho buenísima dice esas pastillas santo Dios pero se soban después se dan las dos pastillas con un vasito o con dos salandros y usted como se las tomó pues nena yo con agua pura con agua pura pero no sintió usted nada de alivio si pues porque lo tiene bien pegado ay Dios mío come también este el citrat no este como sulfate es al inglés ajá y eso es buenísimo el sulfate es al inglés es buenísimo que saca todo también pero como quizás no lo habían sobado también porque la sobada lo que tiene nena que eso le despega le despega le empacho en la sobada se le despega pero así yo no comía pero así como Yuri que los hijillos que le saca un con la canilla casi me daban la boca ay no Dios mío pues sí doña Paulina ahí no con ese de con este manel y salud sí fue no está triste doña Paulina a su niña se le va a curar primeramente Dios sí sí pero mire Yuri dice que es empacho ya fue alixi solo unas pastillas le dieron primero Dios sí ya doña Paulina siéntese madre se va a tomar ahorita su su purgante ahí está tómese en el nombre de Dios ese es el purgante que ahorita mi paciente se va a tomar y entonces es buena para tomar purgante porque así como yo yo vomito y ella no sí hay a poco a poco que se lo tome porque si uno se lo toma Dios solo también mire ahí el purgante lo sintió bueno primero Dios se va a levantar nena usted tenga fe y dígame voy a curar es su primer hija doña Paulina la mele no el barrio es el primero la mele es el segundo ah bueno ah bueno su tercera hija muy bien amigos pues por acá vamos a dejar este video esperando siempre que les guste bendiciones un fuerte abrazo hacia la distancia hasta el próximo video adiós